Hoy hago el amor con otra persona Pero el corazón por siempre tuyo es Mi cuerpo se da que el alma perdona Tanta soledad va a hacerme todo que hacer Contaré cas amor, juraré cas pasión Y diré lo que siento con todo cariño y en ti pensaré Dejaré el corazón, seré toda emoción La verdad es que miento que vivo pensando si te olvidaré Cuando al fin acabó la ilusión que inventé Y se para emoción yo quisiera también ver el tiempo correr Ya no sé que mi amor te aprendí yo no sé Y hasta entonces entiendo que vive el amor cuando acabe el placer Sigues dentro de mi pecho y vivo recordando Cuando pienso en ti yo siento que te estoy llamando Y cuando llegue el deseo es tu nombre el que llamo Puede que no seas tú, pero es a ti alguien amo Contaré cas amor, juraré cas pasión Y diré lo que siento con todo cariño y en ti pensaré Dejaré el corazón, seré toda emoción La verdad es que miento que vivo pensando si te olvidaré Cuando al fin acabó la ilusión que inventé Y se para emoción yo quisiera también ver el tiempo correr Ya no sé que mi amor te aprendí yo no sé Y hasta entonces entiendo que vive el amor cuando acabe el placer Y sigues dentro de mi pecho y vivo recordando Cuando pienso en ti yo siento que te estoy llamando Te estoy llamando Y cuando llegue el deseo es tu nombre el que llamo Es tu nombre el que llamo Puede que no seas tú, puede ser a ti alguien amo A ti alguien amo Y viene la línea Oye chicos Eso está bueno Sigues dentro de mi pecho y vivo recordando Cuando pienso en ti yo siento que te estoy llamando Y cuando llega el deseo es tu nombre el que llamo Puede que no seas tú, puede ser a ti alguien amo A ti alguien amo Cuidado 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 Gracias.